Música Todas las niñas y niños tienen derecho a la salud. Para garantizar este derecho en Sinaloa, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, trabajó de manera coordinada con el gobierno estatal y federal para remodelar y ampliar el Hospital Pediátrico de Sinaloa, Dr. Rigoberto Aguilar Pico. Un hospital que por más de 50 años brindó atención médica especializada a niñas, niños y adolescentes del noroeste del país. Durante todo este tiempo ha sido el único hospital de su tipo en la región, pero luego de tantos años, su capacidad quedó rebasada. Nosotros recibimos aquí en el Hospital Pediátrico de Sinaloa pacientes no solamente del estado, sino de todo el noroeste del país, de algunos otros estados de la república. Es un hospital que ya necesita crecer para poder abastecer esa atención que tenemos, dado que nosotros atendemos niños desde los cero días de vida hasta los 18 años de edad. Este hospital es pura pediatría y subespecialidades en relación a pediatría, tiene todas las especialidades. En este hospital se dan en un año 84 mil consultas entre lo que es consulta de urgencias, consulta de pediatría general y consulta de pediatría especializada. El Instituto de Salud para el Bienestar hizo una inversión de 587.6 millones de pesos para la obra del nuevo hospital pediátrico. Para el equipamiento médico, el INSAB ha destinado 650.8 millones de pesos, una inversión que beneficiará a más de 600 mil habitantes. Estamos, pues, la verdad, muy contentos todos por la nueva espera de que se va a abrir, pues, el nuevo hospital. Estamos, pues, con la expectativa, esperando, porque, pues, el compromiso es de que, aparte, pues, va a estar, pues, bien equipado, principalmente. Que es lo que se necesita para, pues, para dar un buen servicio para nuestros niños. Más que nada, y, pues, nos da mucha alegría. El nuevo hospital pediátrico de Sinaloa contará con Además de un albergue de cuatro niveles para las familias que tienen a sus hijos hospitalizados. Aunado a la estructura que es tan bonita, también este hospital va a venir a resolver muchas cosas que se resolvían en otro nivel de atención. El nuevo hospital pediátrico de Sinaloa ofrecerá servicios como Pediatría, Traumatología, Medicina Interna, Infectología, Neumología, Neonatología, Gastroenterología, Unidad de Hematológica y Unidad de Atención para Niños Quemados. Este hospital y su estructura van a poder resolver a la gente sin tener que viajar, ya que este hospital tiene un área que es un área muy novedosa y yo creo que contadas en este país, un área de quemados. Va a tener un laboratorio de genética, ¿sí? Y de biología molecular. Hay más espacio y pueden haber más pacientes y mejor calidad de servicio para los niños. El nuevo hospital pediátrico de Sinaloa crece en infraestructura y en equipamiento médico moderno para poder ampliar su capacidad de atención con el objetivo de mejorar el servicio que brindan a las y los mexicanos que no cuentan con seguridad social. Crecimos en quirófano, crecimos en quirófano, crecimos en consultorios, crecimos en laboratorio, crecimos en el área de terapia intensiva, crecimos en el área de urgencias, crecimos en áreas nuevas que se van a poner como la estimulación temprana, gabinetes audiológicos. Con el nuevo hospital pediátrico de Sinaloa se reafirma el compromiso del gobierno de México para garantizar el derecho a la salud de las niñas y niños mexicanos, así como el bienestar de sus familias. Pues es una gran ayuda por las personas que no contamos con IMSS o ISTE. Instituto de Salud para el Bienestar. Estamos en Juliacán, Sinaloa, en la inauguración de este hospital pediátrico. Ya existía el hospital desde hace mucho tiempo, pero hacía falta una mejor instalación, un edificio nuevo, hacía falta equipos. Y esto es lo que se está inaugurando el día de hoy, es para atender a niñas, a niños. Estoy con el gobernador Quirino Gordaz, con su esposa Rosy, con el maestro Rubén Rocha, gobernador electo, con el doctor Alcocer, secretario de Salud, y con la doctora, usted, encargada de este hospital, que ella nos va a explicar en qué consiste lo que estamos constatando, viendo, supervisando el día de hoy. Aquí estamos en el área de urgencias, como bien comenta el señor presidente, previamente ya existía una instalación, la cual resultó ser insuficiente para las necesidades de la población, y en esta nueva infraestructura aumenta, la sala de urgencias se incrementa en ocho camas, para mejorar el servicio de la población, disminuir los tiempos de espera y abarcar más. Con todo esto, con toda esta nueva infraestructura, nosotros podremos dar una mejor atención a los niños, como es nuestra responsabilidad. Bueno, pues este, a ver qué nos dice Quirino, o Rosy. A ver, Rosy, es un soporte. Ay, yo, no, pues yo, en nombre de todos los sinaloenses, les doy las gracias, de verdad, por haber permitido que este hospital se hiciera, porque viene a resolver muchas necesidades, la capacidad de atención, sobre todo, porque aquí nos visitan de, no nada más de Sinaloa, sino de toda la región, de los estados del noroeste, entonces, tener ya toda la infraestructura y con el equipamiento de última tecnología, porque la verdad que aquí tenemos un gran capital humano, los médicos son especialistas, todo el, sí, todos los médicos, enfermeras, están especializados en atención a los niños, y ahora crecer en el área del niño quemado, bueno, pues enormemente emocionados, de que ahora vamos a contar con necesidades, entre muchas otras, muchísimas gracias. Maestro, Rosy. Pues, señor presidente, lo que quiero decir es que este, en realidad, es un hospital ya prestigiado, desde el 54 existe, y ya tiene una historia de atención a los niños, sobre todo yo estoy muy impresionado cómo atiende a la, en oncología a los niños, y hoy se están ampliando los servicios, por ejemplo, se va a tener, nos decía la doctora, Robledo, que se atendería la operación en el corazón abierto, los niños quemados, que no lo tienen en el edificio anterior, bueno, señor presidente, pues agradecerle a nombre de los sinaloenses, este, que es un verdadero beneficio para la salud de los niños y las niñas, no solo de Sinaloa, por cierto, este es un hospital regional, vienen de Chihuahua, de Durango, de Bajas, de Bajas Sur, sube todo. Una característica del gobierno de Quirino Bajas es que invirtió, y nosotros ayudamos también, recursos en salud, no solo es este hospital, hay un hospital general que se va a equipar por completo en Mazatlán, lo mismo en los principales municipios, el centro de salud de Cunecán, y vamos nosotros a seguir ayudando, apoyando, con edificios nuevos, con equipos, que es muy importante, médicos, especialistas, porque podemos tener un buen edificio, pueden tenerse buenos equipos, de alta tecnología, pero si no hay médicos, no hay especialistas, y lo otro que es fundamental, que tenemos que atender las medicinas, que no falten las medicinas, sobre todo las medicinas para niños con cáncer, ya estamos resolviendo en definitiva ese problema, nos costó muchísimo lo de la adquisición de los medicamentos, porque tuvimos que enfrentar a una mafia, que era la que vendía todas las medicinas al gobierno, que no eran 10 empresas que ni siquiera eran farmacéuticas, sino intermediarias, distribuidoras, vendían 100 mil millones de pesos al año al gobierno, entonces ya se terminó eso, porque además vendían a precios elevadísimos, aunque parezca increíble, adulteraban las medicinas, y no se podía, porque eran protegidos, no se podían comprar los medicamentos en el extranjero, ahora tenemos un convenio con la ONU, y ya estamos comprando todas las medicinas en el extranjero, y no van a faltar los medicamentos, atención médica, medicamentos gratuitos, garantizar el derecho a la salud, a todos los mexicanos, pues eso es lo que queríamos informarles, muchas gracias, gracias presidente, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.